¿Qué es la Biblia de la Partidocracia? Un partido de Estado, pero no en el sentido de partido de aspiraciones de gobierno, que es lo que creo que pretendía decir Feijóo al utilizar esta expresión, sino que lo que es es un partido de Estado en el correcto sentido del término y nefasto de organización estatal subvencionada para la integración de las masas en el propio Estado. Este pobre hombre, y me refiero en esta ocasión a Bendodo, ha incurrido en el error de decir lo que la falsa constitución de 78 expresa en su artículo 2, puesto que su partido se dice constitucional y lo que hace seguir la constitución, en realidad lo que su partido es, y él también es un simple ratificador del consenso posfranquista. Si esto ocurre con los hombres de la situación, imagínense lo que significaría hoy hablar públicamente de España como un hecho nacional, una auténtica provocación de quien solo por eso se situaría fuera del sistema. Mejor no tratar un asunto incómodo por el que se suele pasar con extrema cautela, de manera superficial, rápida y siempre dentro del falso discurso de lo políticamente correcto. Y es que tan escandaloso era antes del año 78 decir que aquello era una dictadura nacionalista, como hoy en día es decir que esto es una oligarquía de partidos apátrida. El rechazo social es el mismo. El delicado equilibrio del consenso posfranquista deconstruye así la conciencia nacional a partir de un error intelectual básico en el que todos concurren, todos los agentes de la partidocracia, y es el consistente en entender el hecho nacional como algo que depende de la voluntad de quien integran un estado concreto en un momento histórico determinado. En este sentido, nada diferencia al Partido Popular, al PSOE, a Vox, de los partidos nacionalistas y separatistas, valga la redundancia. Bueno, en realidad ambos todos son nacionalistas, nacionalistas en el sentido político, ideológico, que es esa ideología que lo que hace es, o consistente en configurar el hecho nacional como algo dependiente de la voluntad. La diferencia es que los partidos separatistas entienden que el ámbito de decisión de esa voluntad es sus territorios, sus terruños, mientras que Vox o el Partido Popular lo que dicen es que ese ámbito de decisión es todo el territorio nacional. Pero la concepción ideológica es la misma, pensar que la nación es algo que depende de la voluntad. Por eso conviene decir cómo y hacer memoria, un poco, en este caso sí histórica, en un uso correcto del término, para ver cómo la filosofía política, la filosofía del derecho, nos ha demostrado ese perpetuo interrogante del hombre sobre los límites de la acción humana y hasta dónde llega esa capacidad transformadora de la acción humana. Ese mismo repaso a la historia de la filosofía política y del derecho nos demuestra cómo existen aspectos vitales en los que el ejercicio de la facultad de libre decisión del individuo sí tiene una capacidad creadora o transformadora del medio, por ejemplo la economía, la ideología, las costumbres sociales, la administración, mientras que existen otras realidades sobre las que su voluntad es absolutamente indiferente e inútil al desarrollarse por sus propias normas, por sus propias reglas, como hechos que nos vienen dados. Los primeros serían hechos derivados de la libre experiencia y estos últimos a los que me he referido son de su mera existencia. Pues bien, estos últimos son hechos objetivos que, como digo, nos vienen dados y sobre los que nuestra libre voluntad de asumirlos nada tiene que decir sobre su propia causa de generación, sucesión o existencia misma, por mucho que libre y voluntariamente intentemos cambiarlos. Y yo siempre suelo poner dos ejemplos, el primero es de los hermanos que se reúnen y deciden en asamblea y libre votación que dejan de ser hijos de sus padres. Pues bien, eso no va a determinar su filiación, no va a cambiar su genética, siempre van a ser hijos de sus padres desde el momento que nacen hasta el momento que se mueren. Por mucho que renieguen de ellos, se cambien los nombres o se cambien los apellidos. Lo mismo pasa como si entre un grupo de amigos que queremos pasar un día de campo decidimos si mañana va a llover o no va a llover, para que podamos disfrutar de ese día o no. Bien, a estos hechos de existencia pura no se les pregunta el por qué ni el para qué, como ocurre con los de libre experiencia, sino que directamente se les pregunta sólo el cómo, cuál es la causa de su sucesión. Pues bien, uno de estos hechos objetivos predeterminados y que nos llegan a sin preguntar es el hecho nacional. El hecho nacional de España es así en cuanto a su existencia independiente de la libre conciencia que tengamos para afirmarlo o para negarlo. No es por tanto una unidad de destino mutuamente consensuada por ningún contrato, como venía a decir José Antonio Bortega, que aún siendo ideológicamente dispares coincidían en el voluntarismo social de la formación nacional. Al contrario, es algo que nos viene dado, independientemente de nuestra voluntad. Es esa coincidencia en el origen del hecho nacional por los José Antonios de ahora o los Ortegas de ahora la que nos debe hacer no extrañarnos porque la realidad nacional fuera tan injustamente tratada con aquella dictadura de francos sin libertades personales como lo es ahora con la monarquía de los partidos estatales en las que se nos han otorgado todas sin haber adquirido previamente la más importante que es la libertad política. Ambas visiones, la franquista y la juancarlista, desde la transición, comparten en el empeño de identificar España con su particular forma de ordenar la sociedad como un hecho que depende de la voluntad de los españoles. En el primer caso España como una unidad de destino y en el segundo como un proyecto sugestivo de convivencia en común. El hecho nacional, sin embargo, lo es de existencia histórica, no de experiencia social propiedad de una generación concreta y es independiente de la existencia o inexistencia de libertades personales. España existía con Franco, España existía con Juan Carlos, España existía con Felipe y existía con la Primera y la Segunda República. Es la formación de esa realidad nacional la que viene del decantamiento histórico y de hechos predeterminados tan importantes como la propia geografía, el clima o las condiciones ecológicas que son mucho más importantes que la voluntad de sus moradores por cuanto aquellas condiciones son las que han determinado precisamente su distribución desigual en el propio territorio e incluso la guerra, pero no en ningún caso la determinación por una supuesta voluntad plebiscitaria general. La dinámica de las naciones, su evolución, no depende pues de la voluntad política sino de la capacidad de modificar las condiciones naturales de su existencia. Es una cuestión de poder, no es una cuestión de derecho. Que ando fuera del alcance de la libertad, crear naciones, como también queda fuera del alcance de la libertad crear lenguas. No tenemos más que repitirnos a la nefasta experiencia del esperanto, que no ha llegado a ningún lado. Es que la lengua y la nación son únicamente fruto de un interactuar colectivo creador de una historia cultural concreta. Por eso la independencia de un pueblo jamás es fruto de su libertad política hacia adentro, autodeterminándose de manera constante, sino más bien reflejo de su fuerza frente al exterior. Si España existirá, queramos o no, o diga lo que diga bendodo, como el oxígeno que respiramos, haya libertad de reunión, haya libertad de prensa, de sufragio o no la haya, no se trata pues de un plebiscito continuo que determine su existencia, ni de un producto contractual, sino de un concepto objetivo y predeterminado, tan difícil de definir como fácil de identificar. ¡Gracias!